Quítame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go Decide with me icism Comparagement I was four Let's go Unlarını ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!